Bueno, el espacio, vamos a charlar con gente del CPA, están con nosotros María Edith Erros, trabajadora social, Gabriela Martínez, psicóloga. Bienvenidas, chicas, qué gusto saludarlas. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Muchas gracias, todo bien. ¿Cuál es el trabajo que le toca hacer, por ejemplo, a la trabajadora social cuando, bueno, llegan chicos y no tan chicos al CPA con problemas de adicción? Bueno, fundamentalmente, yo estoy en las entrevistas de admisión o de orientación, como lo llamamos nosotros, que es la primera escucha. Bueno, de acuerdo a después a la situación y a lo que se comente, se deriva a la psicóloga o a un tratamiento con la psiquiatra. También hay grupos... Digamos que esa primera entrevista es fundamental. Es fundamental, sí, porque muchas veces no viene la persona que tiene un problema de adicciones, sino vienen los padres, viene la pareja o familiares para ver cómo lo pueden ayudar. Y muchas veces la persona a veces no se acerca, pero bueno, ayudando a la familia también es una forma, digo, que se puede intervenir y que se puede ayudar. Las familias llegarán con miedo, con dudas, con decir no sé qué hacer, no puedo más. Esa desesperación debe ser tremenda y contenida en esa primera charla. Totalmente. Por eso, para nosotros es fundamental, cada vez que se acerque alguien, hacerle esa primera entrevista o esa primera escucha en ese momento. Generalmente no trabajamos con turnos dados en una primera entrevista, no sé, a una cantidad de tiempo determinada, sino si esa persona en ese momento no se puede quedar por razones de tiempo y demás, se le da un turno a corto plazo, digamos, al día siguiente o al otro día. Pero es importantísima esa primera escucha. Gabriela, y bueno, ya entra la psicóloga ahí a tallar, ¿en qué momento? En general cuando la orientación la hace la trabajadora social o alguno de los otros chicos que trabajan más en la parte de prevención, digamos, la segunda entrevista ya corresponde a la psicóloga. A veces yo también hago las orientaciones, o sea que también hago la primera escucha. Y lo importante es que en la atención tenemos varios dispositivos que ponemos a disposición de los pacientes. Entonces, en la primera orientación ya se ve, digamos, si va a necesitar, por ejemplo, el trabajo con grupos, que en general trabajamos actualmente desde hace más de un año y medio que creamos un dispositivo que funciona por la tarde, que es una especie de centro de día con talleres y grupos terapéuticos. Yo la coordino junto con el enfermero de salud mental en la articulación que hemos hecho a partir de que compartimos el espacio. Así que trabajamos todos los días, de lunes a viernes. Hemos ido conformando un equipo con gente del CPA, con Marcelo, que es el enfermero de salud mental. Así que actualmente tenemos 11 pacientes, los cuales ya llevan algunos, llegaban mucho tiempo, casi desde el principio, y ahí sí se notan bien los resultados. Digamos, la cuestión es la adherencia a los tratamientos, la permanencia, que son pacientes... El no abandono. El no abandono. Vamos a seguir con estos espacios, pero hay una actividad que están preparando. ¿De qué se trata? Bueno, no, es la actividad del cierre anual, digamos, la jornada específica del CPA, porque la otra vez se celebró el Día de la Salud Mental y estuvimos todos compartiendo también, pero esta vez, bueno, es una jornada un poco más humilde, digamos. Pero, bueno, vamos a mostrar un poco cuáles son los criterios con los cuales trabajamos con una parte académica, que va a estar el licenciado Ángel Orbea y el licenciado Carlos Villarreal. Después vamos a... invitamos a algunos pacientes a dar los testimonios de la gente que está... que se ha recuperado, que están muy contentos, así que van a dar sus testimonios. Gente de los talleres también. Sí, sí, gente del dispositivo, el que les digo, este que se llama Camino a la Salida, que funciona a la tarde. Qué bueno. En este momento están ellos trabajando en uno de los talleres y después vamos a hacer a compartir también una muestra, la muestra artística, digamos, de los talleres y también hay uno de los pacientes que es casi operador ya y tiene a cargo el taller de música, así que también vamos a dar algo de eso. ¿Cuándo es esto? El jueves, este jueves de 9 a 12 en el Zoom de Salud Mental, ahí en la calle Pellegrini. Sí, seguramente nos estarán escuchando chicos, jóvenes, gente adulta que tiene algún familiar o él mismo está con esta situación, con este problema, ¿a dónde recurren? Bueno, el CPA funciona en el Centro de Salud Mental, ahí justamente en Pellegrini, 886. También queremos invitar o que puedan asistir, más allá de las familias de gente o las mismas personas que tienen algún problema de adicciones, también somos abiertos a distintas instituciones. Escuelas, ONG y demás, que vean que alguien tiene algún problema o que está en alguna situación de consumo. Que se acerquen. Que se puedan acercar. Correcto. Y vemos cómo podemos trabajar en conjunto. Chicas, gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. El espacio del CPA, charlando aquí con Gabriela Martínez, psicóloga, y María Edith Erro, trabajadora social. Vayan al CPA, acérquense, porque siempre una salida se encuentra.